María Becerra no para de experimentar en su carrera y continúa incursionando en nuevos espacios. Es que no solo canta, sino que la nena de Argentina hace poco se animó de prestar su voz para un personaje de una película infantil. Además, fue parte de la banda sonora de la última edición de Rápidos y Curiosos con una de sus canciones que se convirtió en un hit, Te Cura. Pero esto no es todo lo que viene en la carrera de María Becerra, ya que se conoció la noticia de que debutará como actriz en una serie de Sebastián Ortega. Se trata de, Barro, un spin-off de la exitosa serie El Marginal. Ana Garibaldi, que da vida a la Gladys en El Marginal, es la protagonista femenina, con un elenco que también integran Valentina Cenere y Rita Cortese. Podrá verse en Netflix y se encuentra en producción, como fue la dura frase que marcó a la nena de Argentina en un momento increíble de su carrera y a días de anunciar su primera gira internacional, María Becerra abrió su corazón en una nota con la revista internacional Hola. La cantante habló de todo y se refirió al apoyo de su familia en cuanto a su incursión al medio artístico. Siempre recibí full apoyo. No puedo decir nada malo de los padres que me han tocado, comenzó expresando la exitosa cantante. Sin embargo, María Becerra también contó que también recibió algunos desalientos por su elección profesional. Sí, obviamente, como todo siempre está el miedo. Viste que a los padres le sale un hijo artista y tienen miedo de las cosas que te vayan a pasar en la vida, si te vas a poner en vicios en esto, remarcó. Luego, sumó. Lo otro es que hay mucho prejuicio, sobre si te va a ir bien, como que muchas personas me han dicho, te vas a morir de hambre, e no podés vivir de eso, en número. De todas formas, María Becerra rescató. Seguro que mis padres tenían algo de miedo, pero jamás me detuvieron. Como que pensaban, e nos da un poquito de miedo, pero bola. Si es lo que te gusta, inténtalo. Si no pasa nada, acá vamos a estar para recibirte, para ayudarte a que vuelvas a despegar, recordó la cantante. Finalmente, expresó un consejo de su madre que la marcó, nos dijo, asteres tienen que ser independientes en su vida, no dejen el trabajo, no dejen de estudiar. Nunca dependas de un hombre, porque eso te corta las alas, un montón, rememoró.